tenía pensado grabar este vídeo por la tarde pero gente aquí ya estamos en alarma más de 40 grados prácticamente a diario la semana que entra es decir esta semana que ya estamos estamos al lunes va a ser imposible así que aquí ya ha llegado el infierno esto andalucía es conocida actualmente como mordor del sur ya no es andalucía bueno gente que tal como como estáis bueno me encuentro linux min 21.2 beta se acaba de actualizar cinamón 538 va muy bien el nuevo tema oscuro me encanta viene perfecto viene muy bastante bonito bastante bonito bastante definido bastante bien bien se nota el agua y está etcétera 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 fijaos que bien se mimetiza y bueno rápidamente rápidamente os voy a hablar una cosita porque no quiero pasar mucha calor sigue la ventana por la ventana y en la ventana pasando coches a motos con todas las cosas pero es inevitable como decía tanos yo soy inevitable bueno hoy os voy a hablar de audacity y de y de audacius las dos cosas que empiezan por a iba a hacer vídeos separados para audacity para audacius pero voy a hacer todo en uno para que veáis que soy tonto porque puedo monetizar los vídeos voy a hacerlo en uno simplemente antes que nada primero que todo primero que nada tengo pay war pay war en linux min 21.2 sirve el tutorial mío de cómo instalar pay war y wire plan bar en ubuntu 20.04 lts y dejarlos por defecto tutorial marzo 2022 sirve pero hay una pequeña variación lo podéis hacer si queráis pero yo os convido que si queráis pay war aquí en 22.04 o en linux min 21 21.2 os convido que esperáis unos días que voy a actualizar este tutorial para min 21.2 y para ubuntu 21.4 que sirve para min 21.1 y ubuntu 22.04 perdón los últimos puntos ya viene con pay war incorporado y no hace falta sólo hay una pequeña variación pero lo demás es totalmente totalmente compatible de hecho yo veis que estoy utilizando pay war sin ningún tipo de problema yo abro no sé ahora mismo el 1 lo tengo de lo tengo de flash pack y veis aquí todas mis a ver si le atino aquí está veis todas mis conexiones hechas ok ok venga vamos a ver bueno audacity como tener la última versión de audacity en linux min 21.2 ubuntu 22.04 o 23.04 y si es compatible con ubuntu 22.04 por ende por extensión en min 21 21 21 21 2 que se basan en la lts de ubuntu es compatible también este chico es jim panda jim del blog ubuntu handbook punto rg antaño antiguamente la antigüedad se encargaba de empaquetar en punto de madre dios veis lo que tengo que soportar y no puedo cerrar la ventana porque me asfixiar y acabo de apagar el ventilador veis lo que tengo que soportar esto al final me esto me llevará a dejar de grabar porque es imposible y créeme no tengo otro sitio no tengo otro sitio es lo que hay no puedo hacer otra cosa bueno seguimos a ver si me concentro este chico antiguamente la antigüedad se encargaba de empaquetar y subirlas o su ppa pero con un problema con los x widgets que no cumple que wx widget que son pues dejó de hacerlo y ya decía bueno bajaros en la ppi más o flash pack o snap pero ahora ha vuelto ha vuelto a empaquetar a partir de la versión 3 3 1 es una noticia de abril estamos ya junio y ya vamos por la versión 3 3 que está subida perfectamente en su ppa ok ok bueno lo comenta lo he traducido y para todos vosotros ustedes dice para aquellos que prefieran el formato de paquete clásico entre los cuales me encuentro yo prefiero punto de al snap o al flash pack o al pp image reviví el ppa de ubuntu para los últimos paquetes de edición de audio de audacity anteriormente mantenía un ppa para los paquetes de audacity sin embargo fue descontinuado debido a que el proyecto dependía de su propia bifurcación de la biblioteca wx widget eso es difícil de mantener debian y debian ubuntu un string incluso dejó de actualizar el paquete de software atascado en la versión 24 x 24 tan 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 debido a cambios en la política de política ahora audacity se puede construir con la biblioteca 32 de los repositorios de sistema de ubuntu y debian ubuntu continúa actualizando el paquete de software 3 2 4 en este momento en las nuevas versiones de la distro así que decido continuar con el pp a con los últimos paquetes de audacity creados según las reglas de debian upstream si lo crea según las reglas de debiamos tener a un éxito y aquí está la primera compilación a una copilación audacity 3 3 1 que es de abril ya va por la 3 3 3 que es la que yo tengo ok y bueno simplemente hay que si entramos a su pp a vemos correctamente que tenemos la última versión 3 3 3 que se lee lo mismo plante que es lo mismo que para atrás y las versiones de un tus soportadas y vuelvo a repetir si se soporta sobre punto 2204 sobre min 21 21 21 21 21 2 y 21 pues también es compatible y tenéis también los x wx widgets que están aquí también que ha esforzado tenerlos para para audacity a ver si ya cambia este sistema de las aguillas esto del demonio y ya no hacen falta pues bueno esto es muy fácil realmente agregar el repositorio del amigo panda jim de ubuntu handbook como ya conocemos sudo atp app repositorio y etcétera 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 en la terminal en la terminal no hace falta con seño no simplemente vosotros ya sabéis no cómo se hace no no me hagáis no no me hagáis yo tenía audacity instalado en en min 21 2 que según 22 4 pues viene en la versión 242 fijaos y es antigua funciona muy bien para antiguas pues simplemente si lo tenéis instalado y agregáis el pp a y actualizarse os actualizará si no lo tenéis instalado pues cuando agregáis el pp a celos se os instalará de nuevo agregamos el pp a si no queréis darle doble entre la confirmación de la clave etcétera ponéis espacio un guión y y tacataca intro y ya se la traga toda la clave y bueno qué más una vez que hemos agregado el pp a le tiramos un tiramos un de sudo apt update que se la voy a ponerlo al amigo panda jim de cataca no me gusta que ponga los asterisco la gente de mí no sé en qué estaría pensando porque ya sabe cuánto carácter tiene otros años pero bueno yo hago no de pasa simplemente para refrescar repositorio pp a y ya pues simplemente le tiráis un sitio si después de luz de ahí teníais el 242 el viejo de city pues os saldrá ahí para actualizar pues si fijaos yo ya tengo un paquete que es otra cosa no es esto pero bueno ahora vamos a tirarle un upgrade y ya está le tiro un upgrade que es lo que si teníais audacity si se os se os y estabilizar así no teníais simplemente le tenéis que tirar su dope te instala audacity ok yo lo tengo instalado me decir lo tiene el último versión dónde va a que eres tonto bueno lo tengo entre estas tres llaves y nada más y ya está y bueno si lo queréis quitar aquí abajo pone también como podéis hacerlo etcétera etcétera y este hombre la da la gracia y yo también se las doy aquí públicamente al amigo jim y nada más y audacity por los después pues funcionaría de manera de manera perfecta podéis para no no hace falta ser podcaster para tener audacity para apurar cualquier audio que queráis de vuestra voz grabar música grabar de internet mediante por ejemplo mediante esto podéis derivar de aquí audacity etcétera lo que es combinando el virtual de audio enrutando enrutando enrutado virtual de audio ok bueno vamos a abrirlo rápidamente para que veáis si me dejan venga venga dale 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 hijo dale ahí que no pare venga que no al ritmo no pare como cantaba patricia manterola bueno aquí tenemos audacity vamos a ver que está en su versión evidentemente de la 333 correctamente estas versiones ya vienen compiladas sin la telemetría cuando serán mía decir sin que busquen a la versión en internet pero si no obstante si no si tenéis audacity y con esa opción es tan fácil con las preferencias nos vamos a la sección donde viene que bichena versión se desmarca ya está sino la cara y que simplemente lo único que hace es ver si hay nuevas versiones ok bueno como yo voy a grabar mi voz bueno aquí en dispositivo de reproducción yo tengo mi tarjeta usb de audio moto m2 como la tengo seleccionada aquí pues entonces lo dejo por defecto allí en audacity no por ejemplo yo en audio tengo en audio tengo en sonido tengo el la salida no aquí estaba puesta la que no era la salida pero no veis como si la tengo seleccionada pues ya está la salida pues mi tarjeta m2 moto m2 y en entrada mi tarjeta moto m2 entonces ya si yo selecciono en opción en sonido en mi dispositivo que yo quiero pues en audacity lo dejo por defecto así que vamos a cerrarlo volverlo a abrir porque lo tenía como no era antes venga nuevamente a audacity esperamos pacientemente que abra y veis reproducción por defecto y grabación por defecto ok y pues como es mi voz simplemente ya sabéis que canales lo dejo mono la voz humana es mono no es en estéreo las tarjetas de audio por usb normalmente las pequeñitas que tenemos son dos entradas izquierda derecha son entradas mono entonces si yo me grabo en estéreo me escucharía simplemente tengo conectado el micrófono entrada de la izquierda en el número uno me escucharía por la izquierda bueno vamos a hacer una grabación para que veáis que funciona perfectísimamente hola que tal mis nombres yo yo fernández yo yo 308 en twitter y esto es almorejo que batiburrillo digital el mejor canal sobre linux y tonterías cortamos y ya está y reproducimos hola que tal mis nombres de hoy fernández yo yo 308 en que si queremos meterle aquí más caña pues yo selecciono el texto le digo por ejemplo efecto le mete un poco de compresión 12 por mi mente ya está la que trae 308 en twitter y esto es almorejo que batiburrillo digital el mejor canal y van a enseñar a usarlo porque es muy fácil y juan fabler poscal y nos tiene un curso de cd que es la caña yo digo que bueno recordar audio fuera de la selección va y bueno ya tenéis al decir 333 totalmente operativo siempre operativo quien entiende ha entendido ese segundo segunda cosa audacios audacios es un reproductor que yo uso bastante y además en su última versión 434 a partir de la 434 434 creo que es 43 no sé ya es compatible con 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 de esto con con pay war ok vamos a buscar a audacios venga vamos a buscar audacios porque me está dejando con la duda y ya sabéis ante la duda google la cios player venga aquí está en la página 434 31 desde abril 20 de abril está disponible bueno pues a audacios también este chico lo empaquetan punto de en su pp a ok ubuntu handbook uno apps yo debo decir que tanto audacios y como audacios cuando incorporas este pp a no te mete a otros paquetes no tiene otros paquetes que haga conflicto con los paquetes tuyos de inus min con los paquetes tuyos de ubuntu si se ciñe se centra en estas aplicaciones no te va a dar conflicto probado por mí entonces el procedimiento como audacity podemos ver a ver si ya si ya ha llegado la 434 31 a su pp a cinco semanas la última la tenéis aquí veis 431 evidentemente la tenéis aquí ok para el procedimiento lo mismo que eso con audacity no simplemente le tiramos en la terminal su repositor espacio guión y llegar a intro y luego pues si tenéis audacios instalado sudo apt y usted y sudo pt y grae se actualizará si no teníais audacios instalado y lo queréis sudo apt instala audacios audacios guión plugins ok y ya está luego si de repente quiere quitarlo aquí pone ya como como se hace desinstalar y hasta que no entiendo por qué nadie querría existar audacios pero bueno aquí la gente también le da las gracias etcétera 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 contando que esta noticia de febrero del 2021 pero ya veis que tiene que tiene ahí todo pues nada vamos a verlo vamos a verlo rápidamente que me estoy asando de calor y aquí tenemos audacios que viene está cargado de música que no puedo emitir así que vamos a eliminar la lista de reproducción ok y bueno pues simplemente antes antes de que escuchemos alguna musiquita pues simplemente vamos a ver que lo que comentaba antes aquí en ajustes también esta nueva interfaz está en cuté que es mejor que la arcaica gtk ya está abandonada no entonces ponerlo en en cuté interfaz cuté y el tema pues yo yo lo tengo en base interfaz cuté el tema no tengo en nativo si le pongo en oscuro no sé si se hay como si en oscuro se ve con una mejilla más no de definición no sé y el tema de iconos plano si lo pongo oscuro plano no se ve y plano oscuro ahí estará plano oscuro parece que se vería mejor no pues ya veis interfaz cuté tema oscuro y tema de iconos o iconos plano oscuro si se ve mejor ok he querido configurar esto con vosotros ustedes para que veáis y tampoco me había dado cuenta antes no obviamente no había fija bueno he dicho esto lo que más nos interesa en audio aquí le tenemos complemento de salida para igual evidentemente si tenéis para igual como yo he dicho antes pero como voy a hacer un tutorial para tener para igual que no obstante sirve el tutorial que he enseñado primero lo dejaré en la cajita de descripción pues ya tenéis para igual y si tenéis una distro con para igual nativo pues ya tenéis y entonces salida salida para igual para igual para igual en complementos lo lo que te parió en complementos ya pues lo ponéis a vuestro gusto si quieres ponerle color hinch y si quieres ponerle ondas de espectro eso ya cada cual no yo lo único que marcó ese icono de estado o icono y aquí que pues cuando yo cierre audacios que se minimice en la bandeja del sistema al cerrar que aquí en en cinnamon pues se nos queda aquí en este simbolito no ok yo ahora le meto una musiquilla para que veáis qué tal funciona con él con él con la salida en pay war la arrastro aquí dentro a mi mente y ya está ahí vamos a ponerle algo que no de copyright esta que la ponía yo antes vamos a reproducirla todavía no se ha dado cuenta el widget de sonido que he quitado la otra lista vamos a abrirlo nuevamente para que lo huela bueno y ya está funciona perfectísimamente audacios versión 4 3 1 hemos dicho antes acerca de 4 3 1 última versión gracias al pp a de ubuntu handbook del amigo jim tanto audacios que es compatible para 24 punto 24 22 0 4 18 4 inclusive fijaos y evidentemente para linux min basada en la 22 4 que el mismo con base 22 4 lts de buntos sería lino min 21 linux min 21.1 linux min 21.2 y si hay una linux min basada a la 24 24 igual pero quien usa una mínima antigua verdad ya todo el mundo estábamos para los 21 y si hay otra linux min basada en la 18 8 4 de buntos pues también funcionaría porque evidentemente lo mismo pero quien usa eso quien usa eso tan antiguo pues nada gente espero que os sirva estoy asando de calor me estoy asando locamente y nada pues venga aquí seguimos el linux min 21.2 victoria y nada más hasta un próximo vídeo like suscribe activar la campanita comparte este vídeo con la gente que le gustan las cosas que empiezan por au audacios audacity apartando que somos audacios audacity y venga nos estaremos viendo en el próximo vídeo chao y